¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Band43, tu canal de NBA en español. Vamos con el bracket, ¿eh? Vamos con el bracket algo tarde. Pero hay que ver quién gana, quién no gana. Pronósticos de la NBA para estos playoffs tan emocionantes. Dentro intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diagnósticos, por cierto, sí, soy, vamos, estoy rojito, ¿eh? Me he quemado jugando al baloncesto esta mañana. De repente, en abril, llegas y dices, vamos a ver, 16 de abril. Voy a jugar al baloncesto, estamos a sábado. Y dices, pues, a ver, pues, chico, no sé, no hará tanto sol, ¿no? No me tendré que echar crema. Bueno, pues, un calor, un sol tremendo. Y, pues, sí, o sea, tengo los bracitos, mira, ¿eh? Mira, 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 mira. Estoy quemado, ¿no? Me parece que un cangrejo. Me he quemado, tío, me he quemado. Me voy a tener que echar crema durante un par de días, ¿eh? Tremendo. Pero, bueno, vamos a ver si esto no nos quema o al final nos quema todo esto. El bracket a todos, ¿no? Porque aquí puede ganar cualquiera. Oye, ¿tu favorito quién es? Phoenix Suns. Oye, Warriors, los Memphis Grizzlies, no sé si Miami Heat, por otro lado, Brooklyn. Vamos a ver Boston, madre mía, vaya eliminatoria. Milwaukee, ¿no? Oye, Filadelfia, yo qué sé. ¿Quién va a ganar el anillo? Bueno, pues, vamos a intentarlo o al menos vamos a ir sobre la marcha haciendo mis pronósticos. Vamos eliminatoria a eliminatoria, ¿eh? Vamos eliminatoria a eliminatoria. Yo me voy directamente aquí y voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veamos todos bien. Vámonos con la primera. Vamos al oeste, ¿vale? Vamos, empezamos por Phoenix Suns contra New Orleans Pelicans. Aquí, chico, no tenemos Phoenix en 4. Es que no le doy ni siquiera ni un partido a los Pelicans. Y mira que Brandon Ingram, tremendo, ¿no? El partido contra los Clippers. Pues, oye, tío, tienen a Valenciunas, tienen tal, pero es que no les doy ninguno. Ya está, o sea, no les doy ninguno. Phoenix Suns en 4. Nos vamos con Dallas, Mavericks y Utah Jazz. Dallas, Mavericks y Utah Jazz. Ojo que me la juego, ¿eh? Si Luka vuelve, si Luka vuelve, si Luka vuelve. Bienvenidos a Hogwarts. Se hace la magia, ¿eh? Especto Patronum y Dallas gana, ojo, ¿eh? En casa, en el séptimo. Esta es mi predicción, ¿eh? Esta es mi predicción. Gana Dallas en casa en el séptimo. Vámonos con Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Bueno, yo creo que va a ganar Golden State Warriors. Yo creo que va a ganar Golden State Warriors, pero sí que es cierto que un jugador como Jokic se le va a hacer mucha pupita, ¿eh? A Kebo Luni y compañía. De verdad que creo que al final, bueno, va a ganar Golden State Warriors, pero cuidado porque no va a ser fácil, ¿eh? Va a ganar Golden State Warriors en 6. Y nos vamos con este Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves. Bien, yo aquí creo, sinceramente, que me la voy a jugar. Me la voy a jugar, vale. Mi opinión acerca de Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves. De verdad que creo que Minnesota Timberwolves se lo puede poner muy difícil. O sea, la gente está con, oye, ¿no? ¿Fácil para Memphis? No. Son dos equipos muy parejos, sobre todo en cuanto a juventud. La edad media de Memphis Grizzlies es de 25 años. La edad media, creo que eran 24 y 23, o 25 y 24, ¿no? La edad media de Minnesota Timberwolves también por ahí, ¿no? Muy jóvenes, ¿no? Tienen estrellas como Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, ¿no? O como Jaren Jackson o Jamoran. La mejor, por supuesto, es Jamoran. Pero, bueno, tienen ahí dos estrellas cada equipo. Y luego, pues, tienen jugadores de rol, jóvenes, defensores, triplistas. Tienen de todo, ¿no? Desde Van Der Ville, Patrick Beverley. Patrick Beverley y Steven Adams podrían ser los veteranos, por ejemplo. Pero luego tienen a Van Der Ville, a DiAngelo Russell, Malik Bisley como tirador. Franco tirador. Pero es que luego, por el otro lado, también tienes a Brandon Clark. Tienes a Melton. Tienes una cantidad de jugadores. Bueno, a Dylan Brooks, ¿no? Tienes una cantidad de jugadores, a Desmond Bain, que es tremenda también, ¿no? Yo creo que los dos equipos tienen grandes piezas. Minnesota habría quedado bastante mejor si no hubiera empezado tan mal. Pero, bueno, vamos a poner Memphis, Grizzlies. Memphis, Grizzlies, pero ojo, ¿eh? Ojo al dato y ojo a lo que voy a poner, ¿eh? Memphis, Grizzlies. No sé si en 6 o en 7. Estoy ahí dudando, ¿eh? Estoy ahí dudando. Venga, vamos a ponerlo en 6. Memphis, Grizzlies en 6. Pasa Memphis, Grizzlies en 6. Y estaba dudando de si ganaba en casa en el séptimo, ¿eh? Vámonos a la conferencia este. Vámonos con ese Miami Heat contra Atlanta Hawks. Esto lo tengo muy claro. Y os digo más, se lo van a llevar en 5, pero porque va a haber un partido de 3-0 por ahí que ya está. Pero poco más, ¿eh? Lo tengo muy claro con Miami Heat, ¿eh? El equipo, yo diría, más completo, la plantilla más completa, con más piezas. Es que tienen de todo. Defensa, banquillo con Tyler Giroux, etc. Es que tienen piezas por todos los sitios. De verdad que me parece una locura lo de Miami Heat, ¿eh? Cuidado que lo voy a llevar muy arriba en este bracket. Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. Ojo porque aquí yo creo que esto se nos va a ir al séptimo partido. Y solo voy a poner a Philadelphia 76ers por dos razones. Punto número 1. Joel Embiid. Punto número 2. El séptimo es en casa. Y ya está. Porque cuidado con Siakam, Van Der Beel y compañía, Scottie Barnes. Porque se... Gary Trent Jr., etc. Porque creo que va a depender mucho, sobre todo, también del nivel de James Harden, ¿no? Y tengo dudas al respecto de ese nivel. Pero Philadelphia sufriendo un montón en el séptimo pasa. Vámonos con ese Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. Qué pena. Qué pena el Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls porque... Joder, si hubiera estado Alonso Ball, ¿no? Si... No sé, con DeRousan, con Lavín, etc. Esos Bulls yo creo que podrían aspirar a darles mucha guerra a Milwaukee. Y a cualquiera en el este. Pero me da la sensación de que no va a ser un 4-0. Pero sí que me da la sensación de que va a ser un Milwaukee en 5. Va a ser un 4-1 para Milwaukee Bucks. Los Chicago Bulls irán al mercado a por un pívote o alguna cosita más. Así que cuidado para la temporada que viene. Vámonos con ese Boston Celtics-Brooklines. Venga. Ha llegado el momento, Adrián. Boston o Brooklyn. Voy a decir lo siguiente. Yo creo que va a dar Brooklyn Nets. Eso sí, va a ser la eliminatoria más increíble de todas las de primera ronda, ¿no? Brooklyn Nets en el séptimo. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo. Brooklyn Nets en el séptimo. O sea, en el Garden. Yo creo que va a haber partidazo de Kevin Durán y Kyrie Irving en el Garden en el séptimo. Mi opinión. Brooklyn Nets para arriba, ¿eh? Y la eliminatoria, por supuesto, está superigualada, ¿no? Lo siguiente. Y va a depender mucho también de si vuelve o no vuelve Ben Simmons. De cómo sea su papel. Si es... Si hace algo o no hace algo. O a mal o a bien. Porque pueden ser las dos cosas. Y también de si vuelve o no vuelve al final de esta eliminatoria. Que está por ver Robert Williams. Yo creo que esa baja de Robert Williams le va a hacer pupita. Dramon yo creo que por ahí también va a hacer pupita. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver también la defensa de Daniel Tice y compañía, ¿no? O la defensa, por ejemplo, de Marcus Smart a un jugador como Kyrie Irving que seguramente esté con él. Vamos a ver cómo defienden a Kevin Durán. Y vamos a ver también, por otro lado, cómo defienden a Jalen Brown y Jason Tintum. Los Jays, ¿no? Que está complicado por parte de Brooklyn Nets. Pero yo creo que al final el poder anotador, sobre todo de Kevin Durán y Kyrie Irving, se va a imponer sobre todo de la figura de Kevin Durán. Aunque Jason Tintum está espectacular. Y pasa a Brooklyn Nets, ¿no? Bueno, tenemos aquí, ojo, unas semis muy chulas, ¿eh? Unas semis muy chulas. Los cuatro primeros récords en la conferencia oeste. Ahí está Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. Bueno, pues aquí yo lo tengo sí que sí. Aquí no son rival. Yo aquí lo tengo clarísimo. Phoenix Suns en cinco. Phoenix Suns en cinco. Es que no lo... Fíjate, ¿eh? Y eso, por un partido de Luka Doncic, etc. Phoenix Suns en cinco. O sea, arrolladores. No sé si en cinco o en seis, pero vamos, más no, ¿eh? Phoenix Suns seguro que pasa esa eliminatoria. Y ya tenemos finalista de la conferencia oeste en Phoenix Suns. Y muy merecidamente. Y en la eliminatoria, Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies. Aquí doy como favorito a los de la Bahía. Porque creo que Curry estará fino ya para esa eliminatoria. Creo que los Golden State Warriors sobre todo impondrán su defensa. Sobre todo de primera parte de la temporada. Es que yo creo que vamos a ver a los Warriors. No sé si tanto en primera ronda. Pero sí ya de cara a la segunda. Si pasan contra Denver. Ya estaríamos viendo aquí. Pensado un poco, ¿no? Imaginaros los Warriors de principio de temporada que estaban líderes de la conferencia y de la NBA. Ahí, ahí, con Phoenix Suns todo el rato, ¿no? De hecho, hay partidos que ganó a Phoenix. Acordaos de aquel partido contra Brooklyn. Espectacular aquel partido contra Brooklyn en Brooklyn. De Golden State Warriors. Yo imagino ese Stephen Curry. Ese Draymond Green de mitad de temporada. De primera mitad de temporada. Un Clay Thompson como ha venido metiendo y enchufando más de 30 puntos en los últimos partidos. Y pues Gary Payton de second defendiendo. Todos enchufados. Wiggins también de la primera mitad de la temporada. Yo creo que esos Warriors estoy imaginando. Y esos Warriors yo creo que ganarían en seis a Memphis Grizzlies. Bien. Ya tenemos finales de conferencia oeste. Vámonos al otro lado del cuadro. Nos vamos con ese Miami Heat contra... Vamos a verlo un poco más grande ya, ¿no? Esto eso es Miami Heat contra Philadelphia 76ers. Repito. Miami Heat es que está muy fuerte. No solo es Bama de Bayo en defensa y en ataque y en organización desde el poste. O sea, no solo es Jimmy Butler en defensa, en ataque y en todo. Y en carisma y en liderazgo y en todo. No. No solo es Kyle Lowry y todo lo que representa a Kyle Lowry. No solo es Tyler Hero desde el banquillo siendo el mejor sexto hombre de la liga. Es que tienen muchas más piezas. Es que tienen de todo. El día que tenga a Duncan Robinson, pues el día es para Duncan Robinson. Víctor Oladipo desde el banquillo. Es que tienen a Deadmont también desde el banquillo. Es que tienen a Struz. Es que tienen tantas piezas que yo creo que van a pasar contra Philadelphia 76ers. Joel Embiid podrá hacer todo lo que quiera. Pero estando a De Bayo ahí y Deadmont creo que podrán pararlo. Así que para mí Miami Heat en 5. Miami Heat en 5 partidos. Ojito con la paliza que se va a llevar Miami Heat. Bueno, que va a dar Miami Heat. Tanto en primera ronda como en segunda. Yo creo que aquí me estoy flipando un poco. Pero bueno, es que tengo mucha fe a Miami como estáis viendo, ¿no? Y aquí entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets. Madre mía. Aquí, chicos. Yo qué sé. O sea, no lo sé. Va a depender también mucho de si está Ben Simmons. Y cómo esté Ben Simmons también para la defensa ante Teto. Entre Ben Simmons, Sander Drummond, Claxton de vez en cuando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo paran. Evidentemente sería la clave de la eliminatoria. De que Vinduran también estará ahí ayudando en defensa. Contra Giannis Antetokounmpo. Y luego, pues, vamos a ver a qué P.J. Tucker de la vida, que ahora está en Miami, por cierto. Que antes no lo he nombrado. A qué P.J. Tucker de la vida ponen con Kevin Durant, ¿no? Y cómo Drew Holiday para o no para a Kyrie Irving. Esta eliminatoria, mira, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé. Pero vamos a darle, vamos a darle. Ojo, porque me apetece ver ese Miami Heat contra Brooklyn Nets. Así que vamos a darle como ganador a Brooklyn Nets. Ojo, Brooklyn Nets. ¿Ganan dos séptimos partidos seguidos? Venga, ganan dos séptimos partidos. Ahí, sufriendo con todo, ¿no? Brooklyn Nets en el séptimo Milwaukee. Elimina al campeón, al vigente campeón, a Giannis Antetokounmpo y a sus Milwaukee Bucks. Y esta vez voy a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Yo qué sé. O sea, la balanza se me ha ido a Brooklyn Nets por el sencillo hecho de que, oye, mira, los dioses del baloncesto, pues a veces pisas la línea con tu pie súper largo y a veces no la pisas. Bueno, pues yo creo que no va a pisar la línea esta vez. Y Kevin Durant va a dar la victoria a Brooklyn Nets. Y ya tenemos las finales de conferencia. Tenemos ese Phoenix Suns. Ojo, Phoenix Suns contra Golden State Warriors y ese Miami Heat contra Brooklyn Nets. A mi modo de verlo, estas van a ser las finales de conferencia de ambos lados, ¿no? Y aquí tengo que ser muy claro. Fijaros, ¿eh? Phoenix Suns va a ganar, va a ganar en el séptimo. Phoenix Suns va a ganar en el séptimo. En casa creo que ahí sí que va a poder el factor cancha. Y se va a plantar en las finales de la NBA Phoenix Suns. ¿Por qué? Porque creo que hay un factor, hay dos factores que creo que pueden decantar la balanza a favor de Phoenix Suns. Y son nombres de jugadores. Uno de Andre Aiton. Creo que cuando han jugado en estos partidos entre estos dos conjuntos, Aiton ha sido una clave, un factor X, porque no tienen un jugador para parar a Aiton. Y en cuanto hay switch en el bloqueo con Kevon Looney o con Draymond Green y se queda con otro, no hay forma de pararlo. Y además ha sido muy listo de Andre Aiton. Creo que eso es una clave. Y por otro lado, creo que para parar a Curry, quien mejor, que para mí, el mejor defensor de la NBA en estos momentos, junto a Marcus Smart, que es Michael Bridges. Ha demostrado que puede secar, bueno, secar, entre comillas, porque es imposible secar a las grandes estrellas de la liga, pero sí que es cierto que puede minimizar los daños de Stephen Curry. Y creo que vérselas con Michael Bridges y su defensa continua una tras otra durante toda la serie, creo que esos dos factores van a ser claves. Entonces, evidentemente me podréis decir, bueno, pues será clave si Curry desarticula la defensa de Michael Bridges y enchufa por todos los lados, o si Klay Thompson, o si Draymond Green, etc. Vale, sí, evidentemente por eso estoy poniendo a Phoenix Suns en 7, porque juegan en casa y porque creo que esas dos claves van a ser, pues muy claves, muy importantes de cara a esta eliminatoria. Phoenix Suns en la final. Y por el otro lado, voy a poner a Miami Heat en 7. Fijaros, cosas de la vida, ¿no? Brooklyn creo que gana en 7 partidos a Boston, Brooklyn creo que gana en 7 partidos a Milwaukee Bucks y Brooklyn creo que pierde en 7 partidos contra Miami Heat. Oye, cosas de la vida, no puedes ganar todos los séptimos partidos. Aquí van a pechear y va a ganar Miami Heat porque es más equipo, a mi modo de verlo, mejor plantilla y más equipo, más conjunto. Por supuesto, la estrella aquí es, bueno, galácticamente superior al resto de jugadores de esta eliminatoria que es Kevin Durant, pero creo que en conjunto van a pararlo. Se va a topar con esos Bama de Bayo, Jimmy Butler, PJ Tucker, que le van a defender lo mejor que puedan y creo que van a ganar en el séptimo en casa en Miami. También lo de jugar en casa en el séptimo también aquí creo que va a ser crucial. Así que, bueno, pues los dos primeros de cada conferencia, aquí pocas sorpresas, fijaros en lo que confío, ¿no? Phoenix Suns, primero de la conferencia oeste contra Miami Heat, primero de la conferencia este, los mejores récords de la liga. ¿Y quién va a ganar? Phoenix Suns en el séptimo. Phoenix Suns en el séptimo. Esto lo tenemos que quitar aquí, vamos a, bueno, pues ya está, ya está, Phoenix Suns en el séptimo y esto lo quitamos y se acabó. Así que una, dos y tres, se acabó el vídeo. Y, oye, ¿tú qué piensas? Abajo en comentarios todo lo que quieras. Instagram, arroba Adri la Fiebre, Twitter, arroba Van4Tree y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¿Hay que para el bainto? ¿Hay que para el bainto? Ahí está. Est squeezedado hasta amigos. Esta es una cuenta que va a ganar. El bainto. Un bain. Es activerado. Tien. Estestro un bainto. Es activerado. Es activerado. Enganismo. Enganismo. Tien. Es activerado. ¡Suscríbete!